En esta parte de la tierra, la historia se cayó Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo O es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual